Salvador, tus obras siempre apuntan a determinar que la historia que está redactada en ciertos libros pues correlaciona la presencia de seres de otros planetas visitando esta humanidad y que tal vez ha sido recogida por teólogos para interpretarlo de otra manera. ¿Cuál es la óptica frente a esto que hoy da la Iglesia, siendo que, por ejemplo, el Papa hace un año y tanto dijo que el asunto de Adán y Eva no iba, que lo que iba era la teoría de la evolución? Aún hace 6 o 7 meses sacan otro comunicado en lo que dicen que no, que tampoco va la teoría de la evolución. ¿Será que nos están tratando de decir algo, Salvador? Están tratando de salvar los muebles, porque pasó lo mismo con lo de Turín. Era una cosa, lo dijeron otra y por ahí. La Iglesia hoy día tiene unos problemas gordísimos, gordísimos, porque la Iglesia está acogida. Yo no estoy nada contra la Iglesia, nada más que pienso con mi cabeza. En un, que decían los escolásticos de la Edad Media, en un dilema cornuto. Es decir, que si la Iglesia defiende lo que ha, lo mismo, que ha defendido toda la historia, ¿verdad? Defiende eso o ya lo niega. Si lo niega, pierde la credibilidad, porque ha estado diciendo siempre una cosa y de repente va a decir lo contrario. Como está pasando, de hecho, por ejemplo, con el matrimonio. No, antiguamente el matrimonio era completamente indisoluble. Y hoy día, en cambio, ¿no? Hay tribunales eclesiásticos en donde tú pones ciertas causales para separarte, para divorciarte, y te lo admiten, ¿verdad? De modo que, si cambia sus dogmas, pierde la credibilidad. Pero si no los cambia, no le va a quedar un solo fiel pensante. Hoy día no se puede creer, por ejemplo, que hay un infierno eterno en el cual un Dios Padre nos manda eternamente a quemar, porque yo no quemo a mi peor enemigo. Y sin embargo, eso es lo que decía la Iglesia. Y si sigue defendiéndolo así, como lo ha dicho siempre, no hay quien pueda creer en ella. Un tema muy interesante dentro de los escritos que tú has hecho es, generalmente, es para nosotros el asunto de la sangre. La validez que ha tenido la sangre en la historia por estos seres que nos han manipulado directa o indirectamente. ¿Qué nos puedes hablar sobre esos rituales de sangre estruendorosos que están tipificados en la Torah, el Pentateuco Hebreo? Es curiosísimo que todo eso que aparece en todas las religiones, porque no hace ni pocos días volví a ver un rito musulmán, en el cual hay un santón ahí que se pone y la gente va pasando. Y lo mismo que un cura puede darte, por ejemplo, la comunión, ¿verdad? O sea, él lo que hace, tiene una cuchilla de afiladísima, una navaja barbera, ¿eh? Y va a pasar, la gente me da a abrir la boca para que le den la hostia o no, pone la cabeza y él le da un taco aquí, ¿eh? Y le hace una herida, empieza a cortar la sangre inmediatamente y entonces empieza a darse todos aquí. Y ahí tú ves una gente que pueden ser diez, cien, mil personas, todos sangrando por ahí, entusiasmados con la sangre. Lo mismo pasa, por ejemplo, esto es dentro del Islam normal, eso se da, eso era en el Líbano. Bueno, los derviches, ¿eh? Se ponen a lanzar, a lanzar y también se pegan una especie de puñaladas a algunos de ellos y aquello es un baño de sangre. La sangre la encuentras en todas las regiones, es curiosísimo. De esto podíamos hablar mucho y podíamos profundizar mucho, que es una cosa que llama la atención. Pero resulta que ahora ves que estos señores que vienen de por ahí también, todos buscan la sangre, todos. De una manera o de otra. Entonces quiere decir que en la sangre hay algo, algo misterioso. Desde el punto de vista puramente físico, por eso hay que leer, por ejemplo, a la Blavatsky, habla mucho de eso también, de trigo de Turquía y por ahí. Y desde el punto de vista energético, la sangre fuera de los canales normales, venas y arterias, produce un tipo de energía. Que a cierto tipo de entidades las excita, las hace moverse. ¿Y estarían utilizando entonces estas entidades la sangre, manipulando la mente de estos seres? Bueno, de hecho, la usan, según nos dicen, porque con la sangre ellos hacen muchas cosas. Para, si es cierto lo que están haciendo de ahora híbridos y todas esas cosas, con la sangre pueden hacer muchas, pueden trabajar. Es algo así como, o qué sé yo, un cocinero, pues sin harina o sin leche, pues no puede hacer muchas cosas en cuestión de repostería. Bueno, pero estos también, la sangre la usan, los enanos estos, la usan. A otros parece que la usan de otra manera. En realidad nosotros podemos columbrar y colegir y deducir, pero en concreto sabemos poco en realidad para qué usan y cuál es el tipo de energía que se da en eso. Hace pocos días salió publicado el EFE, una semana exactamente, en la que se habla ya de un arma bacteriológica que tienen los judíos, que está desarrollada para matar, o sea, tiene un código genético que mata absolutamente a todos, menos a los judíos. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece que es totalmente posible y factible. Y si la gente supiera todo lo que hay en cuestión de armamento hoy día, ¿verdad? No solo judíos, sino también por estos países por los que andamos ahora. Lo que si la gente supiera lo que tienen en armamento, va, es para, de todos los, del ser humano. ¿Cómo es posible que haya gente que estén gastando todavía esas enormes cantidades en armamento? Pero enormes cantidades en armamento son las cuales la humanidad está aprobada. Podríamos ir trabajando cuatro días a la semana. Pero, no sé si vieron ustedes, no hace mucho, ahora, por ejemplo, están deshaciéndose de los tanques. Y había un campo de tanques donde se perdía la vista. Se perdía. Había miles de tanques. ¿Y todo ese dinero para qué? Para nada. Chatarra, etc. Lo que están haciendo era con las cabezas nucleares. El horror de las minas que han sembrado en pocos días, sembraron minas en no sé cuántas naciones. Y lo malo es que los, no quiero decir malas palabras aquí, pero los hijos de mala madre, que son los que vemos en los periódicos como venden las naciones, son los que les venden las armas. Por ejemplo, reventando las piernas de mujeres y niños por ahí en los campos ahora. Porque en una semana sembraron todo Centroamérica, no digamos Asia, y millones de minas. Ahora cuesta millones para sacarlas. Pero, ¿quién les ha vendido? Pues se las han vendido los que están ahora de presidentes de las naciones. Esos bandidos que rigen el mundo. Esos son los que las han vendido. No sé qué me preguntaba. En cuestión de armas, que los judíos, pero los judíos podrían hacer eso y mucho más. No me extrañaría nada. Hace ya años que empezaron a enfermarse. Hace años, ¿no? Como cinco años o así. De repente, un buen día, empezaron todas las jovencitas palestinas. Ahí empezaron a enfermarse todas. Una de todas y entraron en un hospital. Y por ahí, claro, ¿qué había? No lo sé, pero algo había debajo. Le habían hecho algún tipo de estas armas súper sofisticadas que tienen. Donde los científicos, los grandes científicos, cobardemente, asquerosamente, se han puesto al servicio de los militares para hacer el daño posible. Y eso son los que han hecho las bombas atómicas. Eso no lo hacen los militares, lo hacen los científicos, ¿verdad? Para los paranoicos de la guerra. Volviendo al asunto de la Torah, el Pentateuco Hebreo, solamente redacta específicamente la historia, vamos a decir, del contacto a un pueblo judío, el origen del pueblo judío. ¿Qué de las otras civilizaciones, de las otras etnias, razas o como le quieras llamar? ¿Cuál sería su origen? Bueno, tú dices el origen, es decir que para mí el pueblo judío fue, el libro mío, Israel, pues lo contacto, fueron prohijados por un señor que se llamaba Yahvé, que es uno de estos que andan por ahí. Pero hay otros, yo siempre me pregunté, ¿quién demonios habrá prohijado a los japoneses que tienen esa inventiva y esa cosa? Y en tiempos más antiguos... Mira, lo tenemos muy claro. En España estaban los moros. Los moros estuvieron ocho siglos dominando España. Ocho siglos, ochocientos años. Había, hubo batallas en las cuales a los cristianos se les apareció Santiago, se aparecía en un caballo blanco. Y esto no es cuento, es que hay muchos testigos de eso. Pero es que en la misma batalla de Alarcos, que fue allá por este Madura, los moros vieron al profeta Mahoma en su caballo, como se llamaba la yegua de Mahoma, no me acuerdo. Y la vieron aparecer, y claro, Mahoma diciéndoles, leña a los cristianos. Y los cristianos viendo a Santiago y diciendo, leña y mátense a ídolos. Lo que quieren era que hubiera muchos muertos. Alguien juega con nosotros, ¿eh? Alguien juega con nosotros. Entonces, en la historia, por ejemplo, de América, en la conquista de México, hay cosas interesantísimas. Cómo se cambió el rito y la adoración de la Tonantzin, cómo se cambió a la Guadalupe. Eso es curiosísimo. Con las mismas piedras en que estaba en el Tepeyac, en el cerrito, hecho el templo de la Tonantzin, con las mismas piedras, Gustavo de Sandoval, un capitán de Cortés, hizo el templo de la Guadalupe. Y todavía hoy los indios dicen, vamos a ver a la Tonantzin. A la Guadalupe le llaman la Tonantzin. Una mezcla, la cuestión es que los de arriba querían que los inditos siguieran subiendo y pusieran su energía cerebral a adorar a lo que fuera. Lo mismo le daba a la Tonantzin. Pero en otro libro mío yo digo, la ayuda de estos seres para ciertas causas. Y ponen a pelear al pueblo porque quieren eliminar a este pueblo y poner a este porque se atiene más a lo que ellos quieren. Igual que tú tienes perritos en casa y juegas con los perritos y ya se. Y juegan con nosotros. Lo que hace falta es no dejarse, no hacerse juguete de ellos. Usar cada uno su cabeza. Pero como está dada la historia de la humanidad y del origen de culturas y civilizaciones querría decirle entonces que la manipulación de la que somos víctimas estamos atrapados sin salida. No, bueno, mira. Globalmente tenemos muchas menos oportunidades. La raza humana como tal está muy amarrada. Ahora, individualmente sí que uno puede hacerse su castillo y no dejarse manipular. Es mucho más fácil defenderse individualmente que colectivamente. Por ejemplo, tú colectivamente. Tú no puedes, siendo miembro de tu país, del Ecuador, pues siendo miembro de esta sociedad, tú no puedes rebelarte ahora contra los impuestos, no puedes rebelarte contra las leyes. Eso está muy arriba. Ahora tú personalmente en tu casa puedes hacer muchas cosas y ser libre en muchas cosas. ¿Entiendes? Eso es lo que yo he hecho en mi vida. Ahora, después que caí en la cuenta y me salí de muchas amarres que tenía, trato de ser libre mentalmente. Hay cosas a las que no me puedo liberar porque todos somos manipulados de una manera o de otra. Pero hay cosas en que sí me puedo liberar. A mí lo que me dan pena son los que, por ejemplo ahora, grandes masas de la juventud del mundo, cómo son llevados como borregos, como corderos ahí. Yo les conté a no sé quién el otro día cuando yo veía a una masa de no menos, yo creo que de 50.000 personas, jóvenes todos allá, yendo así levantándola, van a una mona, porque aquello era un mono, o lo que cantaba y que se llamaba, creo que era la Madonna. Yo dije, ¿cómo es posible que estos imbéciles, estos imbéciles están ahí? Venga, ¿a dónde estás tú? Que es una pobre diabla ahí. Y tú ves esas masas de jóvenes. Yo estuve en Woodstock, el famoso primer festival, el primer que hubo, hubo más de 10.000 personas, al día siguiente estuve yo allí. Y lo que quedaba por ahí, de todo el suelo, fue realmente un shock para mí y empecé a abrir los ojos. Yo digo, aquí alguien está manipulando a toda esta juventud, a toda esta masa bárbara de jóvenes. Es un problema. ¿Qué sugerencia le puedes hacer a la juventud? No, a la juventud es. A cada ser humano le digo, use usted su cabeza y no se deje, no se deje influenciar ni manipular por nadie. Usted oiga a todo el mundo y hay cosas en las cuales es bueno dejarse manipular. A mí si alguien me dice, me quiere manipular dándome ahora mil dólares, yo me dejo manipular. Vengan los mil dólares, paréntesis, me lo meten en un sitio. Ahora, con mil otras cosas. No, me dicen, por ejemplo, muchos contactados, vienen y le dicen, lo cito a usted en la montaña. Dice, que vaya a su madre, dile. ¿Por qué? Porque a medianoche, ¿qué hace usted allá? Que venga él aquí, que es mucho más fuerte que usted. De modo que yo me dejo manipular en lo que es bueno, pero las cosas que no me convienen a mí no me dejo manipular. A esos jóvenes les digo, usen su cabeza, no sean borregos. Hoy día, tú no ves, el fanatismo deportivo, que ahí vienen los líderes, ganó el equipo tal, en tal sitio, y ahí viene a recibir el aeropuerto. Pero qué pila de borregos ahí. Porque a mí me gusta el fútbol, claro, lo veo desde mi casa sentado, pero ir yo a ver a todos esos bestias ahí que ahora cuando se mueven de una ciudad a otra a palos con la policía. Fanáticos deportivos, fanáticos religiosos, fanáticos políticos, por bien un líder político que probablemente no es más que un ladronazo, un sinvergüenza, o un buscón. Y ahí venga, y dar la vida por un partido político, por un líder político, no, eso es lo que yo le digo. Pero un punto de reflexión primario sería la observación de estos objetos y la aceptación oficial. España ha empezado a desclasificar documentos, ¿será eso tal vez un punto de apertura para madurar sobre este tema? Mira, la desclasificación de España acabamos de publicar nosotros en nuestra editorial un libro sobre la mentira y se titula, el título es, no me acuerdo cómo, y luego el subtítulo, la mentira de la desclasificación. Es toda una mentira, mira, el desclasificador de los militares españoles que era un teniente coronel, es sobrino mío, es hijo de mi hermana, y yo nunca tuve, primero, no me interesó mucho hablar con él porque saben nada. Hoy día, como yo les diré esta tarde, andar mirando lo que se ve por el aire, eso ya no tiene importancia ninguna, el fenómeno de los zombies. Pero, indirectamente, no sé, que todo lo que han hecho los británicos no es más que decir mentiras, ¿entiendes? Mentiras de lo que realmente pasó. Ha habido casos en España en que un ovni se le puso a diez metros de la prueba de un avión, de un avión que vuela casi a mil por hora y ahí el ovni delante de él jugando con él y de repente el ovni hacía así, bajaba como mil metros para abajo en un segundo y al siguiente segundo se le volvía a poner, claro, figúrate, el piloto viendo aquello, él era por la noche encima de Valencia, viendo aquello, estaba aterrado, vamos a chocar, pero por otro lado veía que el ovni iba a la misma velocidad que el avión jugando con él. Corrió tal pánico y iba lleno de turistas austríacos. Un ovni que se tiró a Valencia y dijo, no quiero seguir, para allá. eso, ¿sabe lo que dicen en la cosa? Que estaba viendo el planeta Venus, como siempre han dicho, estaba viendo el planeta Venus, esas son estropideces que no digan, se les crean. Eso es la desclasificación de España, de modo que, una vez más, las grandes autoridades, en este caso militares, han mentido como vallacos, por eso yo no creo, nada, ni me importa lo que dicen. ¿Y en cuanto a los documentos que se están desclasificando aquí en Norteamérica amparados por la folla, ¿qué opinión te merece? Eso es otra, otro reírse del pueblo, una cosa anticonstitucional. Tú has visto los documentos de la folla. Yo he publicado en algún libro una página entera, de toda la página, lo único que se lee es top secret, todo lo demás está tachado. Y hay miles de páginas así, todo tachado, completamente. Y eso, qué manera de, la ley, es la, lo que les dijeron, es hay que desclasificar, sí, lo desclasificaron, pero tachados. Es decir, que no, eso es una mentira, eso es la risa, pero es tomarlo por tontos, por lo tanto, que se vayan a la M. Pero de esta manera, o sea, ¿cuál sería el punto, cuál ves tú que sería la salida para llegar a un punto reflexivo en que la gente despierte al tema y vamos a decir, se proteja frente a esto? O sea, ¿es reestructurar la historia de la humanidad? ¿Cómo? Desgraciadamente, además, siempre a la vez se encontrará la revista Ola y la revista del Corazón a ver las pendejadas que hacen los imbéciles famosos. Eso es lo que vemos. La gente reflexiva, la gente madura, somos pocos, en realidad, con toda modestia lo digo. A mí, tardaba años en ganar la cuenta de estas cosas y lo digo así, totalmente. ¿Qué le digo a la gente? Pues lo que te decía, use usted su cabeza, no se deje manipular. Pero la vez que la gente, van como borregos ahí, yo veo, todos los jueves en España, pum, llegan los, semana, Ola, primer plano, en qué sé, en revistas de famosos, que son famosos por nada, pero bueno, venga y venga y compra a la gente de las revistas, y digo, pero ¿qué dice? No dice absolutamente nada. ¿Eso es que le digo yo? Mire, eso usted está impiciendo, merece seguir comprando las revistas, sígala usted comprando y sígala usted intoxicándose de todo eso. A los que tengan cabeza, entiendan, la use, y los demás, pues que sigan comiendo hierba. A las vacas, no les des merengue, porque no les da hierba, que es lo que les da. Esa gente, yo no quisiera ser tan cruel, seguirle dando hierba, ¿verdad? Le decía, por favor, mire que lo que está dando, su espíritu, no se le da para nada, piense un poquito en el mundo que vivimos y a dónde vamos a ir, si es que cree usted en el más allá, eso es lo que hay que pensar, pero ¿cómo se va a hacer? Y en un momento uno se desanima y ya dice, ah, ya, ¿cómo no anda vueltas? Salvador, religión, ¿cae la iglesia católica? Cae. ¿Caerá? ¿Se acabará como iglesia? Oye, esa es una pregunta muy, muy, me gusta a mí dar la vuelta. Pero se está cayendo, mire, yo tengo un libro que se llama ¿Por qué agoniza el cristianismo? Así es el título del libro. Pues que está agonizante. Todas las religiones, la persona, ¿verdad? Cualquier religión, ¿verdad? Está agonizante. ¿Por qué? Porque el cristianismo no hay más que no es que lo tiene yo. Es que cuando tú ves lo que empezamos hablando de esto en un minuto, cuando tú lees que realmente el Dios que dice que es mi padre es un infierno por no sé qué, ¿verdad? Tontería. Yo le digo, bórrame de la lista de tus hijos. Sería un mejante padre. Y eso es lo que está pasando la gente que tiene cabeza en el islam. Si tú conoces un poco qué es lo que lo que está practicando y las bestialidades a que han llegado los salvajes estos de semana de huella y no de cualquier manera hachazo limpio les corta. No hay quien lo entienda. El hombre la religión mágica que vamos a tener en el futuro es yo no tengo más Biblia que la naturaleza. Observo la naturaleza planta la gente lo bueno y lo malo. Esa es mi Biblia. La Biblia es gente de Dios y Dios pasa las páginas de su Biblia con el sol de cada tarde. Nada más. Al día siguiente viene otro sol y otra página que se pasa. Viva usted conforme a la naturaleza y olvídese de todos los libros sagrados. Agarre todos los libros sagrados que tenga y tíralos a la base. Es la manera que Dios tiene de hablar con la gente. La manipulación de los dos demás. ¿Cómo me ha dicho? O sea, el resto sería manipulación de los testigos de Jehová y todos los testigos de la misma realidad. El último libro no, el último se llama las religiones que nos separan. todos creen en el factor de la religión que nos lleva pero no había todo de peleas que ha habido en la humanidad y en la humanidad y en la humanidad no se ha visto en la historia de la humanidad y con cristianos contra cristianos. Pero vamos los árabes hicimos sus incursiones por el lunes les dimos mucha leña por ahí. no hay más. Y esto es lo que hemos hecho cuando hemos llegado a unos países verdaderamente. con la religión de los hombres de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad de ser de nosotros horribles. Pero bueno, no hay que venir ya te digo lo que hacía en un auto sacramental en los ejemplos de cómo se estaban a los que el hombre es maligno. De cuidado. Salvador, dentro de toda etc. ¿Tienes algún concepto filósofo a alguna energía consciente de vida fundida dentro de alguna ley universal y de correlación en la transgresión de las armas del espíritu frente a esto? ¿O solamente nacemos y morimos? No, no. Algo muy complejo. Es algo muy... Fíjate que está hecho con los mismos ladrillos. En el fondo los ladrillos que la mantequilla son los ladrillos que una mantequilla y un litote de hierro de acero tiene que bajar a nivel de electrónico y en el electrónico con los de tu carne ¿verdad? Esto es una realidad que el hombre no entenderá. ¿qué vamos a evolucionar? De un 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 Gracias por ver el video.